Le cuento que congresistas demócratas dicen estar muy preocupados ya que temen llegar a fin de año, que está a la vuelta de la esquina, sin que se haya renovado el programa de seguro médico para niños conocido como CHIP. Se calcula que este programa brinda cobertura médica a bajo costo alrededor de 9 millones de niños de familias de bajos recursos. Además, la bancada demócrata en el Congreso también expresó su temor de que el DREAM Act para solucionar de forma permanente. La situación de los jóvenes soñadores en este país tampoco se ha aprobado a tiempo. Bueno, aguánteme ahí. La fecha límite para la aprobación del DREAM Act es hasta marzo. Tampoco vamos a comer miedo. Hasta marzo. Pero desde Washington, Fernando Pizarro nos tiene el resto de la historia. Los demócratas en el Congreso están preocupados de que se acabe el año legislativo y faltan soluciones. Los DREAMers están perdiendo su DACA si no hay arreglo antes de marzo. Para nosotros no hay tiempo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que 122 jóvenes pierden sus permisos cada día. En unos cuantos meses personas como yo perderían sus permisos. Los demócratas esperan que el apoyo de 35 republicanos sirva para aprobarlo. Si ellos se unen y son firmes en sus convicciones que lo podemos lograr antes del fin del año. 16 estados se están quedando sin fondos para el programa de seguro de salud para niños, conocido como CHIP, y que ayuda a 9 millones de niños de bajos recursos. Centros comunitarios como Mary Center de Washington se quedarán con menos dinero si el Congreso no renueva los fondos. Entonces lo que vamos a tener que decir es a estos pacientes que no pueden ya llegar a Mary Center o darles citas mucho más adelante porque no tenemos la oportunidad de tener estos dineros. Y encima del CHIP, el gobierno también quiere cortar el dinero para estos centros de comunidad comunitarios. Los republicanos dicen que ya aprobaron renovar ese dinero, pero acusan a los demócratas de oponerse. Desafortunadamente, la gran mayoría de los demócratas votaron en contra de la extensión del financiamiento para CHIP. El cuidado de los niños necesitado debiera siempre estar por sobre los partidos. El Congreso está enfocado en la reforma de impuestos, pero eso enfrenta problemas, ya que incluso el republicano Marco Rubio anunció que votará que no si no se expanden los créditos tributarios para hogares con niños. Y aunque ahora queda escasamente poco más de una semana, algunos permanecen optimistas de que efectivamente hay un camino para que el Congreso alcance a aprobar una solución para DACA. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.